Entrada a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... ...y Adoración de los Reyes... ...segundo Belén viviente de Villacarrillo. ...dai, Nandini, un rey presente... ...en Chor y Gaspar... ...Gaspar, Gaspar, Gaspar... ...Adoran a Dios... ...y por tanto, en gloria... ...Gaspar, Gaspar, Gaspar... ...Adoran a Dios... 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 ...Querido niño Jesús... ...recibe mi más cordial saludo... ...y porque eres el rey de la tierra y de los cielos... ...toma este cofre... ...lleno de oro... ...yo en cambio... ...porque aparte de ser hombre... ...eres nuestro Dios... ...te ofrezco incienso como bendición... ...por haberte hecho hombre... ...te ofrezco mira como regalo... ...y le hairlos... ¡No! ¡Gracias! 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 Y así acaba este segundo Belén viviente. ¡Feliz Navidad a todos!